Buenas tardes compañeros, mi nombre es Santiago García Mercado y el motivo de este video es solamente para comentarles pues que yo no estoy de acuerdo en que esta compañía, la Aster Plastering, se haga de unión. Pues es una compañía en la cual yo he estado poco, poco a poco he aprendido un poco más y yo no miro el motivo de que esta compañía se haga de unión, pues porque gracias a Dios todo el tiempo hemos tenido trabajo y no hay necesidad de estar esperando en listas todo el tiempo tenemos trabajo y además de eso también es una compañía muy accesible así que piénselo, piénselo y apoyen.